Hola, buenas tardes. Cataluña no empieza ni termina en Barcelona. Si bien la ciudad condal es uno de los lugares más visitados aquí en España, Cataluña tiene muchas, muchas, muchas cosas. Y es así como poniendo a investigar, dije, bueno, ok, visito Barcelona, ¿y qué más? Pues fue así como cada que ya estaba enterado que es el pueblo que lo acabo de visitar, el pueblo costero en la costa araba española, donde vivió Salvador Dalí con Gala de 1930 a 1966. Pero hace seis meses que estuve preparando mi viaje, me encontré este pueblo medieval. Como este hay tres, cuatro más aquí en esta región. Cataluña es un pueblo medieval condal. Este es el casco histórico, la parte vieja. Abajo está la parte nueva. Pero pues esto es lo que interesa al turista. Y la explotación turística se trata de eso, de todo lo referente a lo que es el medievo. En primera instancia les mostré lo que es la puerta de entrada. Esta ciudad se construyó donde había un castillo. El castillo ya no existe. Pero este es el puente que da entrada a la ciudad medieval. Afortunadamente, el hotel está aquí, saliendo del puente. Me quedé aquí en la noche más noche. Cuando esté iluminado voy a venirme a grabar para que vean qué hermoso se ve. Y después del puente, pues la puerta de entrada a la ciudad medieval. Bueno, ya entrando, pues es un pueblo turístico. Venta de artesanías. Pero las artesanías, todas, la mayoría, vean las ballestas. Relacionadas a lo que es el medievo. Y pues prácticamente respetando, respetando el concepto, el concepto medieval de este hermoso pueblo. También afortunadamente, como me voy a quedar aquí, ya en la noche va a haber menos turistas. Y ya en la noche. Cascos medievales. La casa del jabalí. Y pues, le repito. Todo esto es referente a... Referente a... Las artesanías, los recuerdos al medievo. El pueblo en realidad no, no es muy grande. Pero pues voy a... Voy a mostrarles lo más que se pueda. Ups. Estando aquí, se siente, se siente... Ese... Ese aspecto, ese ambiente del medievo. Afortunadamente lo han sabido conservar muy bien. Y pues ahorita voy grabando. Ya después voy a mostrarles... Las fotografías. Y... Probablemente si me levante muy, muy, muy temprano. Bueno. Ya con la luz del sol. Como desayuno. Como eso de las 9 me vengo a... A grabar sin gente. Sobre todo a tomar fotos. Es en verdad, en verdad hermoso este pueblo. Y como les dije, este... Ok. Hay que viajar. Este... Y al viajar, pues cumplir con... No cumplir. Sino... Visitar los lugares tradicionales. Y si estoy en Cataluña, pues Barcelona. Pero como repito. Cataluña... No sé. No empieza. Ni acaba... En Barcelona. Y rascándole tantito, encuentra un... Este... Uno de este tipo de... De pueblitos. De repente, le voy a definir. De repente, le voy a definir. Mi nombre es... De repente, le voy a... De repente, le voy a movure. De repente, le voy a la palabra. Unzup aaneuro. y empezó a caer una tenuellovizna afortunadamente traigo mi paraguas ahorita me termino de de filmar, de grabar y me pongo mi paraguas me pongo mi impermeable y mi paraguas ahora si, bueno el pueblito está en el bosque y de hecho venía manejando, dije con que no me llevo en la carretera empezó a llover, es una llovizna tenue pero pues que venga la lluvia porque yo venía preparado en Oporto me compré un paraguas de esos pequeños y traigo mi impermeable y voy caminando con el paraguas así es que la lluvia no me hace nada continúo recorriendo este video si va a estar larguito, pero quédense a verlo, de veras vale la pena el pueblo no es es muy largo no es muy grande y está realmente encantador me siento el rey Arturo y dije me siento el rey Arturo aunque ese era de de otro lado de Inglaterra bueno acá hay otro pasaje y este pasaje va a dar a lo que es una vista a lo que es la la entrada el río pues es a grandes rasgos lo que es este hermoso en realidad hermoso pueblo medieval más que repito más que los lugares habituales y tradicionales si los visito lo repito muchas veces pero me atreva más pueblear 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 y encontrarme joyas de este tipo vale la pena en realidad no sé cuánto dure yo creo unos 12 13 minutos el video pero está muy bonito bueno ya ya les compartí lo más lo más esencial espero les guste y ahora a tomar fotografías gracias 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 por verme y reitero me encanta pueblear pásenla bien terminé de de grabar con con las dos cámaras empezó a llover afortunadamente mi hotel está aquí aquí cerca decidí quedarme una noche porque voy a regresar espero deje de llover si bien traigo el paraguas pero espero deje de llover porque de noche quiero sacar fotos y grabar todo esto iluminado en Besalú de cuento de cuento de veras de película este pueblo me 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 Gracias por ver el video 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 Este es el video Chao